Noel trajo los choripanes Juan Pablo cuesta los panes Juan Pablo cuesta los panes ¿Acepta por esposo al choripano amigo Ernesto? ¿Si acepta o no acepta? ¿Puedo repetir a comerlo? Juan Pablo cuesta por esposo al chorizo cerdo Acepto, acepto Acepto No, no te lo comas verga todavía, esto es tuyo Esto es de Juan Pablo mogo, yo no lo como ni en pedo Te lo toqué vos que tocó de la raza ¿Que te pasa vos puto? ¿Que te pasa a vos? ¿Que le pasa a este Juan? No, no, que le pasa Juan te va a reír a Juan ¿Que le pasa a el? No va a ríes, no va a ríes No va a ríes, no va a ríes Es la cares de chile, es la cotilla Es la cabeza y en la cabeza En el cuello En el brazo que voy a mañar tampoco Bueno, vale No va a ríes, no va a ríes